¿Qué trabajos tiene el Kia Cerato? Bueno, para esta carrera nos hemos preparado más que todo buscando que el carro no tenga ningún fallo ni nada de eso. No hemos podido mejorar mucho, vinimos a una práctica y se nos quebró el volante, tuvimos que esperar a traerlo de Corea. La agencia nos ayudó a traerlo lo más antes posible, pero había que también mandarlo a balancear y hacerle un poco de trabajos, que nos acortó un poco el tiempo. Sin embargo, estamos aquí, ya llegamos el día hoy jueves. Esperamos mañana hacer las prácticas que necesitamos y yo creo que va a ir bien en esta carrera. Yo creo que Felipe está muy entusiasmado y eso es importante. Él es un gran piloto y espero que logre su cometido. Gracias por ver el video.